Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a analizar por fin las ofertas de navidad de Rise Up de Nintendo Switch Unas ofertas que nos llegaron en el día de ayer, jueves a las 3 de la tarde, tal y como lo estuvimos comentando, nos llegaron ya ayer, son tropecientas mil ofertas Ahora vamos a ir desgranándolas como siempre hacemos caso por caso, los casos más interesantes, los casos más llamativos, obviamente no vamos a estar aquí en un vídeo de 1600 horas Se nos podría hacer, porque os digo de verdad que son muchísimas, los que hayáis tenido ya ocasión de haber echado un ojo por Rise Up, habréis comprobado que son muchísimas Son muchas hojas bajando aquí de juegos y de juegos, ¿de dónde coño tengo yo esto? Pero bueno, sin esto es como si no estuviese haciendo nada, ¿no? Vale, nada, ya estamos por aquí otra vez, simplemente tengo aquí el portátil preparado con algunas ofertas que me he ido apuntando para ir comentándolas poco a poco Y nada, ha decidido morir, ha decidido morir justo cuando estábamos empezando, pero bueno, ya ha vuelto la vida Os decía, os parece, primero voy a comentar un poco lo que me han parecido estas ofertas de Navidad de manera muy breve, de manera muy rápida Y ahora vamos analizando cada caso pormenorizadamente Estas ofertas de Navidad han sido un poco una decepción, para mí han sido una decepción Todos sabemos, no nos sorprende que las ofertas de Rise Up the Nintendo Switch no son, yo que sé, no son la hostia, vamos a hablar en plata, ¿no? No son como antaño eran las de Steam, por ejemplo, o como incluso pueden ser las de Sony y de vez en cuando con Playstation, ¿no? Que traen ofertas digitales bastante buenas, ¿no? No siempre, pero sí de vez en cuando Nintendo no, Nintendo no se suele caracterizar por ello, de hecho, en cuanto a AAA, normalmente nunca son muy buenas ofertas Pero sí que, por ejemplo, en el Black Friday y en otro tipo de ofertas, incluso recuerdo en las ofertas de Navidad del año pasado, del Ice Up En cuanto a los juegos indie solemos tener alguna que otra alegría Este año lo comentábamos en la serie de directos que estamos haciendo de Resident Evil 4 para Nintendo Switch Poco antes de que salieran las ofertas Que yo esperaba dos, dos juegos que salieran para poder comprar estas ofertas de Navidad Uno era el Grid, este juego de conducción, de coches, que salió hace, de Codemaster, que salió ya hace un tiempo Y otro era el Resident Evil 5, ¿por qué? Porque tengo el 4 y el 6, estamos haciendo serie directos de todos los Resident Evil Estamos ya acabando el 4, nos queda menos de una horita Y bueno, el siguiente es el 5, vale, pues ni uno ni otro Ni el Grid, ni el Resident Evil 5, ninguno de los Resident Evil, de hecho, están incluidos dentro de estas ofertas de Navidad Por eso es por lo que dices tú que son decepcionantes, Carlos, estas ofertas No, hombre, no lo digo por eso, eso son las pretensiones o las cosas que yo quería, que yo esperaba Pero a pesar de ello, o fuera de ello, mejor dicho, en general no son unas grandísimas ofertas ¿Qué es lo más destacado para mí dentro de estas ofertas? Pues como digo, lo vamos a ir viendo pormenorizadamente Pero así, a bote pronto, si tuviese que deciros una cosa, para mí es Divinity Original Sin 2 Aquí en la ISO, versión digital para Nintendo Switch No es una grandísima oferta, creo que es un 30% de descuento O no, puede ser un poco más Bueno, no sé, creo que no es una súper rebaja Pero deja el juego en 35€ Y esto ya abre un dilema Porque yo, por ejemplo, y muchos otros, imagino que también Los que queréis, los que tenéis predominancia por el formato físico antes que el digital Sabéis que la edición física de Divinity ha sido anunciada con Limited Run Games Se puede adquirir durante todo este mes y hasta el 3 de enero esta edición Una vez que se acabe el 3 de enero ya será muy difícil conseguirlo Ya tendremos que ir a la segunda mano y todo esto con unos precios que normalmente serán desorbitados ¿Qué pasa? Que nos sale por 70€ Si lo queremos comprar, yo estoy esperando para comprarlo Si lo queremos comprar, tenemos que pagar 70€ Que se dice pronto, son 70€ ¿Qué pasa? Que con estas ofertas de Navidad, este Divinity Original Sin 2 Que es uno de los imprescindibles de Nintendo Switch Para todos los amantes del juego tradicional de rol americano Lo tenemos a la mitad de precio Es que es justo a la mitad de precio Lo tenemos a 35€ Yo creo que yo voy a tirar por el formato físico, tal y como tenía pensado Pero quieras que no, una pequeña y ligera duda ha creado en mí el verlo Primero porque tengo ganas de jugarlo Y segundo porque es que es la mitad de precio Pero bueno, anyway, venga, vamos a verlas Vamos a verlas pormenorizadamente, como hemos dicho Tampoco vamos a estar aquí 1.600 horas Primera cosa que podemos mirar, primera cosa interesante que podemos ver Earthlock Earthlock lo tenemos a 4€ en la... No sé por qué he puesto el vídeo, perdonad A 4€ en la ISOP de Sudáfrica, ¿vale? Es un juego de rol, tenéis vídeo de primeras impresiones Ya sabéis que muchos de los juegos que vamos a comentar en este vídeo de ofertas Los tenéis analizados de manera individualizada En vídeos de primeras impresiones que tenéis en el canal ¿Qué queréis ver? El Earthlock Pues lo buscáis, ponéis en el buscador Earthlock Switch Link Powa Os va a salir, ¿vale? Os va a salir en YouTube Un vídeo de primeras impresiones De este juego Es un juego de rol como los de antaño Con un diseño bastante chulo A mí por lo menos me gusta bastante Que cuando hicimos el vídeo de primeras impresiones Aquí veis con combates por turnos Bastante chulo, ¿eh? No, no, es... Joder, no es un Final Fantasy de los clásicos No es... Ni muchísimo menos Es un Dragon Quest Pero, oye, es un complemento que... No me jodáis Por 4€ Si os gusta este tipo de juegos Por 4€ Y en el vídeo de primeras impresiones Cuando lo hicimos comentábamos Que tenía una gran tara Al menos para mí Estos juegos de rol Estos juegos en los que hay Muchísimo diálogo Muchísimas conversaciones Muchísima historia Todo... Casi todo está basado en la historia Por así decirlo Para mí es una tara que tengan en inglés Para otro tipo de personas Ya sé que no Pero para mí Que no tengo un gran dominio del inglés Pues es un problema Pero comentábamos en ese vídeo De primeras impresiones Que la compañía estaba trabajando En una actualización Con el parche al español Pues bien Muy poco después de que hiciéramos ese vídeo Salió el parche Y el juego a día de hoy Está traducido al español Además como podéis estar viendo Tiene una demo gratuita Si tenéis alguna duda Pues bajaros la demo Lo probáis Veis el vídeo de primeras impresiones Pero ojo Que está en español De hecho la... La... La ficha de la Aesop Ya está actualizada Y ya marca que está en español Más cosillas Obviamente Bueno Crypt of the Necrodancer Poco hay que decir Sobre este juego Tiene un 80% de descuento Es uno de los recurrentes En este tipo de ofertas Veréis que Muchos de los juegos Suelen ser Suelen estar por aquí ¿No? Suelen ser Reincidentes En este tipo de ofertas Entonces pues tampoco vamos a hacer Un gran análisis sobre ellos Sobre ellos Orián de Blink Forest Obviamente Obviamente Orián de Blink Forest Tenéis la serie entera En el canal La serie completa De esta versión de Nintendo Switch Bueno Que deciros ¿No? Que deciros de este pedazo de juego Si no lo tenéis Es una buena opción Si no lo tenéis Y no lo habéis jugado nunca Ahora que lo tenéis de oferta Es una buena opción No sé a qué precio está En la eShop De España Pero en la eShop Del Reino Unido Está a 12 euros Desconozco Si hay que hacer algo especial Para comprar en la eShop Del Reino Unido Hay varios juegos Ahora lo iremos viendo Que están Donde más rebajados están Es en la eShop Del Reino Unido Y lo desconozco Porque yo nunca he pillado He pillado en la de Polonia En la de Sudáfrica En la de Noruega En la de Suecia Bueno en todos estos países típicos ¿No? Pero en la de Reino Unido No Sé que fuera de la comunidad europea Quitando Sudáfrica Hay que hacer cosas especiales Y entonces es más difícil Comprar en esas eShop La de Reino Unido Como están ahí Con el Brexit Que sí, que no, que no Que sí Es que no lo sé Me imagino que no habrá Mucho problema Para comprar Pero bueno ya os digo Está a 12 euros También tenéis demo También tenéis la serie completa En el canal Nos la pasamos aquí en directos Y que queréis que os diga No es solo uno de los Indies imprescindibles De Nintendo Switch Es uno de los juegos Imprescindibles De Nintendo Switch Si nunca lo habéis jugado A por el de cabeza Es Probablemente el mejor juego Que hay en estas ofertas Vale Crypt of the Necrodancer Lo tenía apuntado Pero es que la oferta Que tiene con respecto A la eShop española Es Donde más barato está Es en la eShop de Noruega Pero bueno Está a 3,21 No hay una gran diferencia ¿No? Otro de los recurrentes En este tipo de ofertas Castle of Hearth Tenéis Tenéis Vídeo de primeras impresiones En el canal Lo hemos comentado Muchas veces ya aquí Está a un euro Está a un euro En la eShop de Noruega Yo que sé No es No es un juego Que a mí Me quitara el sueño No es un juego Que yo esté Entre mis recomendados Ni mucho menos Pero es un juego Que te ofrece Una diversión Y un entretenimiento Directo Sin mayores complicaciones Pues juegas un ratito Te lo pasas bien Y ya está Y es que es un euro Yo que sé Si os sobra un euro De alguna compra De algo Pues nada Pues para adelante Si es que Un euro Nunca estaba mal tirado O sea Si es que Gris Gris lo tenéis A 7 euros En Sudáfrica Este juego De Nomada Studio El estudio Desarrollador Catalán Yo que sé Es que no os voy a decir Mucho sobre Gris Yo sé que es un juego Muy especial Obviamente tenéis No vídeo de primeras impresiones Sino vídeo de análisis En el canal Miradlo Si os apetece A mí es un juego Que me llegó bastante A mí es un juego Que me marcó bastante Reconociendo todas Sus limitaciones A nivel jugable Esto es un Working Simulator No os engañéis No es un juego Que nos vaya A hacer una propuesta Jugable Excelsa Ni muchísimo Pero ni muchísimo menos Es un juego Es un juego Que nos quiere contar Una cosa Sobre todo A nivel audiovisual Sobre todo Va a jugar mucho Con nosotros A nivel audiovisual Trata un tema Bastante profundo De una manera Un poco Superficial Podríamos decir Pero lo trata Con una belleza Que a mí Particularmente Me llegó Yo creo que este tipo De juego Este Gris Es o te llega O no te llega ¿Vale? Pero bueno Como os digo Lo tenéis A 7 euros En la eShop De Sudáfrica Si no lo tenéis Pues Para mí Es uno de los imprescindibles Indies De Nintendo Switch Para mí Los Batman De Telltale Están los dos ¿No? Si están los dos Pero ojo Os quería comentar Están los dos Con un 67% De descuento A ver Dentro Sabéis No sé si conocéis Las aventuras gráficas De Telltale Games Yo tengo el primero subido El primero está completamente Subido al canal Y el segundo Me quedé sin subirlo Subí varios capítulos Pero no lo llegué a subir Tuve algún problema Con el juego Y no lo llegué a subir entero Para los que os gusten Los juegos de Telltale Games Para los que no Para los que no los conozcáis Es un poco raro Que no los conozcáis Pero bueno Son aventuras gráficas ¿Vale? Son aventuras gráficas Aventuras conversacionales Donde nuestras decisiones Van a ir dirigiendo La aventura Por un sitio O por otro Es decir Tenemos diferentes caminos Para llegar a un mismo final El final sí que suele ser Siempre el mismo Pero nosotros tenemos Diferentes vías Para ir llegando Hacia él Hay escena de acción Y tal Pero esto se suele resolver Con Quake Time Events Que son bastante secundarios Aquí lo importante Es la narrativa Los diálogos Y las decisiones Que vamos tomando Ahora Dentro de las de Telltale Games No son las mejores Ni mucho menos Las de Batman Quiero decir Están muy lejos Muy alejadas De lo que fueron El primer The Walking Dead O The Wolf Among Us Que son las dos grandes obras De Telltale Games Si sois fans de Batman Merecen la pena Es la verdad Merecen la pena La segunda es mejor Que la primera La segunda De hecho hace un tratamiento Del Joker Bastante Bastante Bueno Una reconstrucción Por así decirlo Del archienemigo Histórico De Batman Del Joker Muy chula A mí Es que yo soy muy fan De Batman Yo personalmente Soy muy fan De Batman Soy muy fan De las aventuras gráficas De Telltale Games A pesar de todos Sus errores Que os quería decir Importante La primera La tenéis traducida Y subtitulada Al castellano O sea Traducida y subtitulada No Subtitulada al castellano ¿Vale? Los textos están traducidos Al castellano La segunda No Incomprensiblemente En Nintendo Switch La segunda Pese a que en el resto De plataformas Si En Nintendo Switch No está subtitulada Al castellano Muy importante De verdad Os lo digo No os pase como a mí En su día Bueno No lo voy a coger ¿Vale? No Como menos Sí que lo cojo Es que lo voy a tirar Todo para coger Dos tonterías Pero bueno ¿Vale? Es un caso similar Se ve que los Las compañías Cuando Cuando les toca Los cojones Pues deciden No trabajar Y no trabajan Es un caso similar Que pasó en PS Vita Con The Walking Dead La primera temporada De The Walking Dead Estos son los de Los de Telltale Games ¿Vale? La primera temporada De The Walking Dead Para PS Vita Está traducida al castellano La segunda temporada De The Walking Dead Para PS Vita No está traducida al castellano Te la comes En el resto de plataformas En todas Está subtitulada al castellano En PS Vita Te la comes en inglés Claro que sí Bueno Seguimos Para mí recomendados Para mí recomendados Por cierto Me he saltado el Monster Boy Me he saltado el Monster Boy Ahí video de primera No hice video de primeras impresiones No sé por qué No sé por qué No hice video de primeras impresiones Del Monster Boy No me acuerdo Bueno Lo tenéis a un precio De 16 euros En la Aesop de Noruega Obviamente Es un juego Totalmente recomendado Pero totalmente recomendado Es uno de los mejores juegos Es uno de los indies Imprescindible De Nintendo Switch Para todo el artístico Es una pasada Y para todos los que os guste El rollo aventura El rollo metroidvania Un poco Un poco liviano Pero bueno Con Joder Es que es muy chulo Es muy chulo Otra vez Tenéis demo gratuita En este creo que no hay video De primeras impresiones No sé por qué Probadlo Si no Si no Estáis muy seguros Pero os lo recomiendo Bastante Mario & Rabbids Paso de comentarlo No por nada Sino porque es que Lo hemos comentado ya Muchísimo Y quien no conozca Mario & Rabbids A estas alturas Pues yo que sé Que queréis que os diga Sayonara Will Hurts Este juego Le tengo muchas ganas Lo que pasa es que creo Exacto No tiene gran descuento No hay gran diferencia Entre las Aesops No tengo apuntada ninguna Porque no haya gran diferencia O sea que estos 8 euros Son más o menos Lo más barato que hay Y es solo un 30% Con respecto a su precio Oficial Entonces yo creo Que me voy a esperar Un poco más Pero le tengo muchas ganas Tiene muy buenas críticas Por parte tanto de prensa Como de usuarios Y creo que puede ser Un juego muy chulo Divinity Originals Lo hemos comentado Es un 30% Lo que tiene No es mucho Pero es un juego Que no salió hace mucho Es un juego triple A Es un juego triple A Dentro de su formato Dentro de su género Y joder Estoy tentado Que no hay la tentación Pero es que claro Me voy a gastar 105 euros O sea si me compro El digital No voy a comprar El físico Seguimos Katana 0 Katana 0 Lo tengo apuntado Katana 0 Lo tengo apuntado Vale aquí tengo Aquí tengo un problema Aquí tengo un problema Que va a volver a pasar Varias veces En este vídeo Así es que Vamos a ir comentándolo ¿Cuál es el problema? El problema es que Katana 0 Lo tenéis a 2,71 euros Espérate que me muero Estoy muy malo A 2,71 euros En la eShop De Argentina En Argentina Lo tenéis a 2,71 euros En cambio En el mercado Europeo Que nosotros podríamos acceder Ya sabéis que está incluida Sudáfrica La tenemos El más barato A 9 euros Este Katana 0 Que seguiría mereciendo La pena Pero Claro En Argentina Es que la diferencia Es mucha Es que son 7 euros De diferencia En Argentina No hay 2 euros Que en cojones No se va a comprar Katana 0 A 2,71 euros Ahora no sé Cómo se compra En la eShop De Argentina Sé que todo esto Para nosotros Que somos europeos Sé que todo esto Tiene algunos problemas No sé si tienes que hacerte Un Paypal Argentino No sé No lo sé muy bien Cómo va Pero creo que es un procedimiento Si alguien lo sabe Y me lo quiere poner En la caja de comentarios Si es fácil Si no es fácil Cómo se hace Katana 0 Katana 0 Es mi juego De 2019 Es mi juego Indie de 2019 Exceptuando Sin contar Ori and the Blink Forest Para mí Es mi juego De Y prácticamente Podría decir Que es mi gote Mi goti De 2019 Es un jugazo Es súper frenético Súper rápido Hice aquí un vídeo En el canal Lo podéis Lo podéis mirar Me lo pasé súper bien Jugándolo Lo único malo Que no me gustó De hecho estoy esperando A que Limited Run Games Es una de las pocas veces O alguna compañía de estas Que digan que van a sacar Una edición física Pues le tiro mi dinero En la cara Lo único malo Es que es muy corto Es tan bueno Es tan bueno el juego Que te quedas con ganas De muchísimo más Te quedas con ganas De muchísimo más Cuatro horitas a lo mejor ¿Sabes? Algo así Pero os lo recomiendo Os lo recomiendo brutalmente Tanto por dos euros Tanto por ocho euros Que es nueve euros Que es como lo tenemos En el mercado europeo Tanto por su precio oficial Es que es un juego Que merece sí o sí La pena Seguimos 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 Vale Final Fantasy También lo tenéis rebajados Lo que pasa es que Los tenéis a diferentes precios El Final Fantasy 9 Que es mi favorito Aprovecho para decir Que el Final Fantasy 9 Es mi favorito De todos los tiempos Es el único que no baja De la barrera psicológica De los diez euros Todos en la Aesop de Suecia Todos en la Aesop de Suecia Es donde más barato están El Final Fantasy 9 Lo tenéis A diez coma setenta y nueve euros El Final Fantasy 7 En cambio está a ocho coma treinta y un euros Y el Final Fantasy 8 Ah no pues mira Pero el Final Fantasy 8 Está más caro todavía Ah bueno Pensaba yo que era el único El nueve Pero no Es el ocho a doce coma setenta euros El nueve a diez coma setenta y nueve euros Y el siete a ocho coma treinta y un euros Todos ellos En la Aesop de Suecia Sabéis que hace Que recientemente Ha salido una versión física De Final Fantasy 7 Con Final Fantasy 8 La podéis comprar La podéis adquirir en Extra Life Por ejemplo Creo que está a cincuenta y cinco euros O a sesenta euros Algo así Cosa que haré próximamente Y aprovecho también Para decir que me parece una vergüenza Que no hayan incluido Final Fantasy 9 ¿Por qué cojones no hayan incluido Final Fantasy 9? ¿Cuánto pesa? Y no hayan incluido Final Fantasy 9 Porque no les cabía Muy bien Pues yo que sé En fin Bueno Seguimos Death Cells Death Cells Obviamente merece muchísimo la pena Lo que pasa es que Este juego en concreto Y otros tantos Que van a pasar Que no voy a recomendar Es porque su edición física En ciertas rebajas Ya ha estado sobre estos precios Entonces pues tampoco Sabéis que tiene edición Gotti Death Cells en físico Y que te viene con todo Y yo que sé Si lo podéis pillar Más o menos al mismo precio En físico Yo siempre recomendaré Que lo compréis físico Enter the Gungeon Lo tenéis Enter the Gungeon Es un jugazo Y lo tenéis A 2,51 euros En Rusia A 2,51 euros En la Aesop de Rusia ¿Qué queréis que os diga? Su precio base En La Aesop de Rusia Es de 5 euros O sea que Cuando pasen las ofertas Tampoco si eso os pasa Por cierto Si se os pasa Estas ofertas de Navidad Tienen finalización variable ¿Vale? Este por ejemplo Casi todas por lo que he visto Finalizan el 2 de Enero Pero hay otras que finalizan El 27 de Diciembre Estaros atentos a eso No sea que eso os vaya a pasar De hecho la de Ori Creo que es la de Ori Se va al 27 de Diciembre O la de Earthlock No me acuerdo Una de las dos Pero bueno Que son diferentes fechas De finalización de las ofertas Estad al tanto Por si os interesa Algún juego Enter the Gungeon Juego recomendado En mi opinión Demasiado difícil Del mismo estilo Es por ejemplo Binding of Isaac Que también es brutalmente difícil Todos los juegos de este juego Son brutalmente difíciles Pero para mi en Isaac Se nota mucho más La progresión ¿Vale? Se nota mucho más Que vas mejorando Y cada vez vas llegando más lejos Enter the Gungeon Se me sigue haciendo Endiabladamente difícil A ver Sé que estoy pasando Juegos muy buenos Como el Blasphemous Pero no los voy a comentar Todos Es que los que creo Que no tienen una grandísima oferta No los voy a comentar Un 20% de descuento Para mi no es una grandísima oferta The Witcher 3 Lo mismo que hemos comentado Antes con Dead Cells Este precio Ha estado recientemente En Amazon Físico Y la edición física Merece bastante la pena Así es que Yo creo que está Bastante grado Assassin's Creed 3 Edición remasterizada Nos pasa un poco Como pasaba anteriormente Con Con Ori Y es que donde más barato está 13 euros Tampoco hay mucha diferencia Pero donde más barato está Es el Ice Shop De Reino Unido A 13 euros Es una buena oferta Es una buena oferta Esta Ahora que ha salido También el 4 Con el Black Flag El Black Flag Con el Rogue Es una buena oferta Este Assassin's Creed 3 Para mi es El peor Assassin's Creed De todos Pero bueno Está bastante bien De todas maneras White Knight Ya sabéis que lo comentamos En el canal Lo tenéis a 2,41 euros En Ice Shop De Noruega Bueno A los que os gusten Los survival horror Creo que es una opción interesante Sobre todo Por 2 euros Tiene una estética Y una ambientación Que para mi es uno más destacable En el juego Está subtitulado al castellano Que es muy importante Mirar La ambientación es muy chula La ambientación y la estética Es lo mejor del juego Con muchísima diferencia Juega mucho con las luces Al final es la mecánica Que utilizan las luces Bueno Mirad En su propio título Nunca me había fijado Sale la cerilla Bueno Un survival horror De la vieja escuela Con una temática Y una ambientación Que es lo más destacable Del juego No brilla muchísimo En ninguno más De sus apartados Pero por 2 euros Merece bastante la pena Tenéis vídeo De primeras impresiones En el canal El Assassin Que acaba de salir Le tengo ganas Le tengo ganas Pero bueno Tendré que esperar un poquito Tendré que esperar A una rebaja Un poco más grande El Wargrove Me lo apunté Si el Wargrove Pasa como con el Katana 0 Lo tenéis a 3,39 euros En la ISOP de Argentina Y en la ISOP nuestra Europea O que nos posibilita Compran en el mercado europeo Más barata es En la ISOP de Sudáfrica A 10 euros Es que hay mucha diferencia En la ISOP de Argentina Lo tenéis a 3,39 euros Ya sabéis que es un claro descendiente De los Advanced Wars Murieron Por lo que parece murieron Bueno Es un puto calco De los Advanced Wars Básicamente No llega a las cotas De calidad De estos juegos Ni mucho menos Pero es un juego Muy simpaticón Que si de verdad Lo podéis pillar Por esos 3 euros Que está en la ISOP de Argentina Yo lo recomiendo Tenéis vídeo De primeras impresiones En el canal Por cierto Vamos a seguir Vamos a seguir Que no acabamos MyFriend Pedro Me lo apunté MyFriend Pedro Lo mismo A 8 euros Un poco más de 8 euros En la ISOP de Argentina A 13 euros En la ISOP de Polonia Sabéis que tenéis Vídeo de primeras impresiones Me he comprado la versión física Que salió en Special Reserve Games Creo Y es un juego chulísimo Es un juego arcade puro y duro Súper frenético Mirad el vídeo de primeras impresiones Porque os va a gustar Si que es verdad Que peca un poco De monótono Vale No sabe introducir nuevas mecánicas Ni nuevas cosas Para mantenernos pegados La duración no es excesiva Pero si que Es un juego que propicia mucho La rejugabilidad Es un juego puramente arcade Que si podéis pillarlo Por los 8 euros Que están en la ISOP de Argentina Pues os lo recomiendo bastante Que más Que más Que más The Long Bridge Lo tenéis a 1,49 euros Que queréis que os diga Estoy yo por pillarlo Seguramente lo voy a pillar Es una aventura gráfica De Con tintes de terror Que Bueno Muchos youtubers lo subieron En su día Cuando salió Y por 1,49 Yo creo que lo voy a pillar Por 1,49 Seguramente va a ser Uno de los juegos Que yo voy a pillar Uno de los pocos juegos Que yo voy a pillar Porque no voy a pillar Muchísimos juegos Os digo que no voy a pillar Muchísimos juegos Este Y yo creo que no he nombrado Ninguno más Que vaya a pillar Creo que no he nombrado Ninguno más Que yo vaya a pillar Tengo ahí la grandísima duda Del Divinity 2 Pero yo creo La tenía anoche Yo creo que hoy Ya tengo más claro Que me voy a esperar La edición física The Red Strings Club Por favor Veos la serie La tenéis en el canal Tenéis la serie completa En el canal Lo jugamos en PC ¿A qué precio lo tenéis? Es que tengo tantos juegos Apuntados Que ya no sé Donde coño lo he metido A lo mejor no me lo apunté Si no me lo apunté Es Así Pues a 7,49€ O sea que no hay Grandísimo descuento En ninguna otra eShop Es un 50% de descuento Es Es una aventura conversacional Que Lo que más Es española Es de origen español Valenciano creo Si no me equivoco Y lo que más Le criticaría yo Es la duración En este caso Si que es la duración Porque es súper corta Se hace súper corta Pero tiene una historia Muy chula De ciencia ficción Muy chula Con unos diálogos Que son de los mejores escritos Que he leído En una aventura gráfica En mucho tiempo Os diré Bueno Esto es un minijuego Que nos ofrece La aventura Para amenizar un poco Tanto diálogo Tanta conversación Tenemos que ir Mezclando copas Mezclando bebidas Somos un camarero De un bar Que nuestro trabajo Es recabar información Y es muy chula De verdad Es muy chula Yo la disfruté muchísimo Tengo una serie En el canal Está la serie completa El juego Totalmente subido Y yo lo recomiendo Muchísimos Otro de los juegos Que le pondría ahí Una estrellita Y lo recomendaría brutalmente Action Bird Como puedo decir Metroidvania Puro y duro De la vieja escuela Este sí que es puro y duro De la vieja escuela No sé si me apunté Cuánto podía costar Creo que no No La acción no me la apunté Pues seguramente No habrá mucha diferencia De precio Esto es un Metroid Esto es un Metroid De cabo a robo Sabéis que han anunciado El 2 Yo me imagino Que todos habréis jugado Ya a este A este A este Action Bird Es que estaba mirando Una cosa Este es que no tiene Más descuento Ah pues si solo este descuento Tampoco me interesa mucho Pues era una de las dudas De comprarme Voy a Era una de las dudas De comprarme Que os quería consultar De hecho a vosotros Pero Si este es el descuento Pensaba que tenía Un poco más de descuento Es que un 30% Estoy hablando del Torchlight Hemos pasado de juego Estamos hablando Del Torchlight Porque está en Australia Pero claro En Australia Me toca a mi un poco Los Cadaplines ¿No? Por favor Me lo puedes decir en euros 12,97 Es lo mismo Al final Este Torchlight Que sabéis que es Rollo diablo Claro Lo vi a este precio Y dije Joder Pues a lo mejor Es uno de los que me pillo Me apetece un juego así Rollo así ¿No? Pero claro Un 30% de descuento Pensaba que tenía más Pensaba que tenía más Son 14 euros Tampoco Vale pues nada El Puyo Puyo Tetris El Golf Story No me apunte el Golf Story El Golf Story Es uno de los indies Imprescindibles de Nintendo Switch Lo tenéis a 7,92 euros En la eShop de Noruega Y merece todos Y cada uno de esos euros En serio os lo digo Os podéis ver el volumen Uno de indies Imprescindibles de Nintendo Switch Que tenemos aquí en el canal Subido Para mí es uno de mis indies Favoritos De todo el catálogo De Nintendo Switch Sabéis que hace poco Han anunciado la secuela Sports Story Que nos llegará en 2020 El único problema Más o menos grave Es que está en inglés Y no va a ser traducido Pues sí No ha sido ya traducido Y es un juego de rol ¿Vale? Es como No sé si jugasteis a los Mario Golf Mario Tennis De Game Boy Advance Que los hacía Camelot Los creadores de Golden Sun Y eran un juego que mezclaba Golf O tenis En su caso Con rol Y eran divertidísimos Pues este es eso Bebe de ese Golf De ese Mario Golf Y mezcla un humor muy chulo No hace falta tampoco Que tengáis un conocimiento Súper grande Del inglés Y es un juego muy chulo Yo Sports Story De hecho es Uno de los juegos Que más espero ahora mismo A ver Seguimos 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 The Manner Saga Los tenéis Creo que me los apunté todos De hecho Porque Ah no O me los apunté todos O no me apunté ninguno Que también soy yo capaz ¿Eh? A ver Sí, sí Sí que me los apunté Están el 1 y el 2 A 4 euros Banner Saga 1 Sabéis que es una trilogía De Banner Saga 1 Y de Banner Saga 2 Los tenéis a 4 euros Y de Banner Saga 3 A 10 euros Por lo tanto Por 18 euros Os hacéis con la trilogía Todo esto En la eShop de Norboga Yo creo que merece la pena Si os vais a comprar uno ¿Sabes? Si te vas a comprar el 1 Para ver si te gusta Y ya luego Decides Si te gusta Pues ya decides Si te compras la trilogía O que compras los otros dos ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque la trilogía En físico Que sabéis que la tenéis En físico Aunque creo que el tercero Viene en digital Está más o menos A ese precio O sea A esos 18 euros Más o menos Yo me la compré Yo me la compré A 15 euros Creo O sea que Son juegos Son juegos Son juegos Rollo Fire Emblem Salvando muchísimo Las distancias Rollos de estos De estrategia por turnos RPG tácticos Y donde también tienen Un gran componente de gestión Tienes que ir gestionando Tu propio campamento Tengo vídeo de primeras impresiones Del primero ¿Qué más cosillas? ¿Qué más cosillas? Vamos a ir terminando Porque si no A mí se me hace El vídeo eterno A mi hijo no va nadie A recogerlo a la guardería Y todo esto no puede ser A los Final Fantasy Que ya sabéis que los hemos comentado Que los tenéis rebajados Todos Toda la saga Final Fantasy NBA 2K Playground 2 Que ahí me excepcionó un poco La verdad El Hyper Light Drifter Otro de los indies Sin prescindible de Nintendo Switch Tenéis vídeo de primeras impresiones En el canal Y lo tenéis a 9,62 euros En la ESOP de Noruega Está un poco ahí Está un poco en el límite De que yo creo que debería tener Un poco más de rebajilla Yo en mi humilde En mi último Humilde opinión Joder No sé ni hablar Me cago en Gato Roboto No me lo apunté Si hombre Gato Roboto Joder Gato Roboto A 3,75 euros En Polonia 3,75 euros En la ESOP de Polonia No es que tengáis que ir a Polonia Tenéis vídeo de primeras impresiones En el canal Y es un juego que recomiendo muchísimo Es un Metroid Con un gato Ya está Está muy sencillo como eso Pero el gato mola muchísimo Y Y es que está hecho con un mimo Está hecho con un mimo Y con una gracia Yo lo recomiendo Y por 3 euros Por 3 euros Creo que es un juego 100% recomendado De verdad Os va a durar poco Se lo vais a pasar rápidamente Pero os lo vais a pasar tan bien jugándolo Para todos los que os gusten los Metroidvania Es Es totalmente recomendado El Rogue Legacy 2,24 No me acordaba Uno de los juegos que voy a comprar Uno de los juegos que voy a comprar Lo tengo en Steam Desde hace mucho tiempo Para mí es uno de los mejores juegos indies que hay De todos los tiempos Y Y me encanta Es un juego que me encanta Y me parece que para una portátil como Nintendo Switch Es la caña Tener este juego Es la caña Es rollo Metroidvania Pero Con rollo Con tintes roguelite ¿Vale? Es que vamos muriendo Y cada vez que moremos Tenemos que coger como a un descendiente Y Tenemos que intentar llegar un poco más lejos Para conseguir una habilidad nueva Para conseguir matar a un boss Que antes no ¿Vale? Es un rollo roguelite Con Metroidvania ¿Veis? Aquí por ejemplo ¿Vale? Que tenemos un nivel ¿No? Pero aparte Muy importante de la vida y el mana Las monedas Porque las monedas es con las que cada vez que Nos maten Vamos a ir comprando nuevas cosas Que nos van a ir permitiendo llegar cada vez más lejos Por dos euros Que lo tenéis En la Aesop No me lo apunté en Kesop Hay en una Aesop En la que está a dos euros No me apunté en Kesop Soy gilipollas Soy subnormal Vale Pues lo miramos Y ahí ya está Porque primero Porque para darles la información Completa Y segundo porque a mí también me interesa Básicamente Rojo leo así En la Aesop de Sudáfrica La próxima vez Aprendemos a apuntar Amigo mío Vale En la Aesop de Sudáfrica Lo tenéis a dos euritos De Messenger De Messenger Es que me pasa De Messenger lo tenéis A 9,62 euros En la Aesop de Noruega Lo tendréis en el próximo Vídeo eterno Que nunca lo subo Volumen 3 de Indies Imprescindible en Indie2Switch Y me pasa un poco como con los anteriores Que es que Este de Messenger Merece la pena A 9,62 euros A 15 Y a 20 O sea es que Merece la pena Si o si Más cosillas Toda la saga de SteamWorld Que también suele ser recurrente Aquí Vuelve a estar rebajada En este caso El SteamWorld Heist Lo tenéis a 4 euros El SteamWorld Dig 2 A 6,42 euros Y el SteamWorld Quest Este de rol Un poco más caro A 16,42 euros Este obviarlo Porque ya rebajará Dentro Ya rebajará Es un juego de rol por cartas Tenéis vídeos de primeras impresiones De este SteamWorld Quest Tenéis análisis En el canal Y el SteamWorld Dig 2 Está incluido En los Indies Imprescindibles De Nintendo Switch Bueno Toda la saga Recomendable Toda Siempre lo digo Es que lo digo Es que esta saga Siempre la recomiendo SteamWorld Dig Y SteamWorld Dig 2 Ya sabéis que son Un rollo Metroidvania SteamWorld Heist Es un rollo De lucha por turnos Que está Que está bastante Guay Y SteamWorld Quest Que es el último De unirse Es de rol por cartas ¿Vale? Batea de rol por cartas Este es táctico Por turnos Que yo lo Tengo Tanto aquí Como en qué coño En PC creo ¿No? En Steam me lo regalaron Y es una pasada Bueno Toda la saga Es una pasada ¿No veis? Nosotros tenemos A nuestros personajes Que tenemos que ir Cogiendo coberturas Por así decirlo Y ir Combatiendo contra otros Es muy chulo Es muy chulo Toda la saga Es súper recomendada Así que si nunca Os habéis introducido Va siendo hora De que os introduzcáis En esta saga Blatting Chrome Juegazo Que tenéis vídeo De primeras impresiones En el canal Es que ya Me he perdido Incluso A 6,99 euros En la Aesop De Sudáfrica También tenéis El TF Simulator Este simulador De ladrón Que está últimamente Bastante de moda A 6,79 euros No sé Si alguno Conocéis algo Si me podéis Recomendar o no Estoy abierto Parece que es el típico Que la resolución En Switch Se la han pasado Por el orto ¿No? Tiene toda la pinta Decidme algo De este TF Simulator Si sabéis algo Es uno de los que Me llama la atención Pero no sé seguro Lo mismo me lo Lo mismo me lo pillo Aquí está un poco Más barato En alguna otra Aesop A ver si alguno Ha jugado la versión De Switch O aunque sea otra versión Y me decís Que tal Está a 3,59 euros En Estados Unidos Pero claro Ya sabéis que En Estados Unidos Es más difícil La primera europea Es Polonia A 6,38 Es lo mismo Pero bueno Aún así es un 66% De descuento Decidme que tal Decidme que tal Lo mismo es otro De los que me pillo El TF Simulator El Rogue Legacy Y dijimos otro Y el de Long Reach Fijaros que Con el Rogue Legacy Son 2 euros El de Long Reach Que es 1,5 Ya llevamos 3,5 euros Y este Pues por menos Bueno Por 10 euritos 3 juegos El Hard West Este también Lo vi hace tiempo Que también me llegó A interesar Pero no sé No sé Es que por un euro Claro Si está bien Pues a lo mejor También Decidme de verdad Ya sabéis que Este tipo de vídeos Me gusta mucho Que aparte De que yo os haga Recomendaciones Sobre lo que yo he jugado Que me hagáis Recomendaciones Vosotros también Y sobre todo Si habéis jugado Algunos de los juegos Que me llaman la atención Si habéis jugado Y me podéis decir Si están bien Pues me interesaría Bastante Me interesa muchísimo Night in the Woods Pero por un lado Limited Run Games Anunció que iba a sacar Edición física Y por otro lado 13,29 euros Aún me parece que Tendría que estar Más rebajado Para que a mi Me llamase muchísimo La atención El Moonlighter Lo tenéis a 10 euros En la ISOP de Sudáfrica En mi opinión Aún tendrían que rebajarlo Un poquillo más Así es que os digo Que os esperéis Un poquillo más El Inside Obviamente el Inside El Inside A 11 euros En la ISOP de Noruega Os puede parecer Que no mucha rebaja Pero es otra vez Uno de los típicos juegos Que hay que pillarlo Si o si o si Al precio que sea Bueno al precio que sea Al precio suyo oficial O con rebaja River City Girls Tenéis también Vídeo de primeras impresiones En el canal El Conde Lucanor Decidme algo También es otro De los que me interesa Decidme algo Decidme los que lo hayáis jugado A ver voy a ir apuntándome Porque si no Si no A ver me interesa El Conde Lucanor El Hard West Y el TF Simulator Y aparte vamos a pillar Seguro el Rogue Legacy A 2 euros ¿Y cuál es el otro? Siempre se me olvida Y ahí el de Longreach Eso será que al final No me lo pillaré Vale Vale por ahora Si me podéis aconsejar Sobre el Conde Lucanor Sobre Hard West Y sobre TF Simulator Los que lo hayáis jugado Yo sé que Sobre el Conde Lucanor Sé que todo el mundo dice Que es muy bueno Pero no quiero que vengáis Y que me digáis eso Que ya lo sé Es muy bueno No quiero que me digáis Si de verdad os gusta Y si de verdad lo recomendaríais O sea si de verdad Si de verdad lo habéis pasado bien Tanto con este Como con los que estoy diciendo Y lo recomendaríais Para una compra Como diciendo Si Cómpratelo Porque vas a disfrutar Jugándolo Este es un juego Que me llama mucho la atención Pero el hecho De que esté solo en inglés Salió una edición física En Limited Run Games Por cierto Pero ya Creo que se fue ya A la mierda Vale Más cosillas Más cosillas Nada SteamWorld Dig Que se me ha olvidado antes A 2,49 euros El World Remains O David Finch Me da igual el precio que esté Es que es lo mismo Este lo tenéis que comprar Si o si o si Tenéis la serie entera En el canal Vale Y aquí viene otra vez Mis dudas Y otro de los que Posiblemente me pillen Blaster Master 0 Están los dos rebajados Vale El primero y el segundo Si me podéis decir algo Este creo que jugué yo En mi día Hace mucho tiempo Es otro de los que A lo mejor me pillo No la segunda parte Pero si la primera Que también está Rebajada La segunda La primera parte Tiene demo Por cierto Que me la he bajado Para jugarla un poco La segunda Que salió en marzo Este tipo de juego Suele estar muy bien Bueno ya veré Ya veré Vosotros de verdad Recomendadme también Y decirme algo Sobre lo que os estoy diciendo Guacamele dos Lo tenéis Este siglo A 8,23 euros En Life of de Sudáfrica También tenéis el primero Todavía más Rebajado Yo tengo el primero A todos los que os gusten Lo metroidvania Obviamente me imagino Que contáis con Con este juego Poco más ¿No? Creo que tengo poco más Poco más cosilla Es que tampoco quería Tirarme aquí Mira aquí tenéis El primer Blaster Master Que lo tenéis A 4,99 A 4 euros En Life of de Noruega Bueno Todos los que pongan Comprado O muchos de los que pongan Comprado Como puede ser el caso De Legendary Eleven Tenéis vídeo Y primeras impresiones En el canal Por si queréis Echarle un vistacillo Este gran DHD Colección Decidme algo Decidme algo Ya sé que este precio Es bastante más caro Pero me interesa mucho También Me interesa Lo que viene siendo Mucho también Si lo habéis jugado En esta versión De Nintendo Switch Decidme que tal Ya sé que está Solo en inglés No hay problema Decidme que tal Me lo apunto también Para las posibles Recomendaciones Y Vale Que más Tal Bueno Super Meat Boy El Fast RMX Yo creo que Merece un descuento Un poco mayor El Steam World Quest Ya sabéis lo que hemos comentado Tenéis análisis en el canal Pero creo que Merece también Un descuento mayor El Pillars of Eternity Lo tenéis exactamente igual Que el Divinity Original Sin A un precio de 35 euros En la iShop Tenéis directos en el canal Sobre este Pillars of Eternity Que estuvimos jugando Estuvimos jugando De hecho A la versión de Nintendo Switch Yo a lo mejor Os recomendaría el Divinity Por lo que dicen por los foros Porque dicen que este Pillars Está bastante roto La versión de Nintendo Switch De hecho yo dejé de jugar Porque me dijeron eso Me dijeron que estaba roto Y que me vaya a salir algún bug Que me jodiera la partida Entonces dejé de jugar Me dijeron que la compañía Estaba trabajando En arreglar esos bugs Pero ya no sé cuánto tiempo Me van a estar trabajando Pero bueno Para los que os interese Tanto Pillars of Eternity Que son el mismo rollo de juego Eso sí Este Pillars of Eternity Está hecho por Osiria Está hecho por los chicos De Fallout New Vegas O del nuevo The Outer Worlds Que más Que más Que más El Blossom Tales Que sabéis que sale ahora Versión física En Limited Run Games Está el iconoclastas Que me lo apunté Que está a 7,92 euros En la iShop de Noruega Yo lo tengo en físico Este lo quiero Este The Friends of Ringo Isikawa Lo quiero Pero no tiene suficiente descuento Lo quiero desde que Lo tradujeron al español Está traducido al español Pero es que Le tendrían que haber metido Un poco más Lo hubiesen metido un poco más Me lo hubiese pillado Por ese precio voy a esperar Por ese precio voy a esperar ¿Qué más? ¿Qué más? Los Santae Quizás no tienen muchísimo descuento Este primer Santae Pero bueno Aún así merece la pena This World of Mine Lo tenéis a 13,82 euros En la iShop Es que ya os digo No hay una grandísima oferta Aparte de las que ya hemos comentado Que yo creo que ya hemos comentado Las mejores Porque aquí lo que tengo apuntado Es el Detention No hemos llegado al Detention Si no tenéis el Detention Por Dios Por amor de Dios Tenéis que comprarlo O sea Ese sí o sí o sí Tenéis que comprarlo Aquí tenéis el primer Wokamilep Que yo lo tengo ¿Dónde está el Detention? Time Spinner Lo tenéis a 5,72 euros En la iShop de Sudáfrica Brutalmente recomendado Metroidvania Con mucho aroma Muchísimo aroma A Castelvania Concretamente Tenéis vídeo Primeras impresiones Por supuesto Como del Valfaris Como del Pato Box No me ha gustado el Pato Box Madre mía Los juegos bizarros Que han salido Para Nintendo Switch No me sale El Detention Por favor Es una de las primeras Series que subía Al canal Lo tenéis A 4,21 euros En la iShop de Noruega Tenéis demo Disponible En la iShop De los mejores juegos Indies de Switch No por casualidad Lo incluía en el volumen Uno de mejores juegos Indies imprescindibles De Nintendo Switch Está en inglés Está en inglés Lo malo del juego Es que está en inglés Yo lo reconozco Si no podéis con el inglés Pues bueno No lo juguéis Pero es un juego de terror Es un juego de terror Muy bueno De verdad Nos cuenta una historia Basada en hechos reales Basada en algo Que pasó de verdad En Taiwán En algo Bueno Terrorífico Que pasó en Taiwán Y en base a ello Crean un juego de terror En dos dimensiones Con una estética muy chula Y con unos puzles Bastante Bastante imaginativos Yo sabéis que tengo problemas Con los juegos Que están solo en inglés Y lo disfruté Vamos Lo disfruté de una manera Es Yo creo que es Junto con los juegos Que he dicho al principio El que más recomiendo Aparte Para terminar ya Porque si no Esto se me queda súper largo Yo me tengo que ir Deciros que el Kona Que también tenéis vídeo También tenéis vídeo En el canal Lo tenéis a 4 euros En la eShop de Noruega Y el Velocity 2X Lo tenéis a 3,71 euros En la eShop de Sudáfrica Estos son un poco A grosso modo Los juegos que yo os recomiendo Sobre todo Divinity Original Sin 2 Sobre todo Katana Zero Los que podáis acceder A la oferta De la eShop de Argentina Sobre todo Ori And the Blink Forest Definitive Edition Y sobre todo Este Detention Que lo tenéis A 4 euros En la eShop de Noruega Por lo demás Unas ofertas Muy numerosas Muy cuantiosas Poco en cuanto a calidad Yo creo Poco en cuanto a calidad De las ofertas Yo esperaba algunas ofertas Un poco mejores A lo mejor esperaba Menos cantidad Y más calidad En alguna De las ofertas Pero bueno Estas son un poco Las que yo os recomendaría Dentro de todo lo que hay Ya sabéis que tenéis Muchos vídeos De primeras impresiones Para mirar por el canal Y nada Espero vuestras recomendaciones Recomendadme vosotros también Que juegos se me han pasado Que juegos Que yo no haya probado Pueden estar interesantes Pueden tener Pueden merecer La pena Y sobre todo Me voy a pillar El Rogue Legacy Y me voy a pillar El The Long Reach Que son 3 euros Entre los dos Pero quiero que Me llama mucho la atención El Kondo Lucanor Me llama mucho la atención Hard West Me llama mucho la atención TF Simulator Me llama mucho la atención Blaster Master Zero Y me llama mucho la atención Grandia HD Agradecería muchísimo Si alguno me podíais comentar Algo sobre alguno De estos juegos Nada más chavales Lo dejamos por aquí Fue un plazo Como siempre hacer otro vídeo Para el canal para vosotros Venga Hasta el siguiente vídeo